Hola, este es mi entrevista reflexión de Juan. Mi entrevista fue muy diferente de los otros estudiantes porque Juan es en realidad un estudiante. Adultos que han emigrado hace mucho tiempo la mayoría de los otros estudiantes entrevistados, pero Juan solo emigraron hace un par de años a partir en Colombia. Fue muy bueno para aprender sobre cómo la educación afecta realmente la diferencia entre Colombia y los Estados Unidos. Juan aprendió inglés en su escuela de nuevo en Colombia por lo que su transición no fue tan dramática como los demás. Juan vive en un barrio ahora con muchos otros inmigrantes de Colombia y otros lugares de América Latina. Yo vine a la entrevista pensando que no habría gran diferencias. Aunque culturas, Juan dijo que las dos diferencias más grandes eran más que amigos y familiares. Dijo que en la que vive en Boston, que no hay discriminación en su caso, pero todavía existe. También aprendí mucho sobre las diferencias de educación entre los dos países. En Colombia, los estudiantes solo tienen un salón de clases, mientras que los Estados Unidos. Tenemos muchas clases diferentes y muchas más. El sistema también es mucho mejor aquí con más universidades para elegir lugares a donde ir después de la escuela secundaria. Juan sigue siendo, sin embargo, un gran defensor de los equipos colombianos de fútbol y béisbol nacionales, así como todos los otros deportes también. Juan era una persona muy interesante para hablar con mi entrevista. Él es un estudiante al igual que los nosotros y tiene muy reciente experiencia de la emigración. Disfruté esta entrevista mucho y aprendí mucho también.